¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? ¿Bien? ¿Cómo están allá en Gacita? ¿Bien? ¡Qué bueno! Vamos a empezar nuestro día, nuestra mañana de trabajo y vamos a empezarlo muy contenta y muy feliz, ¿ok? Porque hoy es una mañana que está hermosa, que salió el solecito, ahorita nos asomamos a la ventana a ver si sale el sol o está lloviendo o hace frío, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestro patito. ¡Saluda a los amigos, patito! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Hola! Yo soy Miss Blanquita y entonces este día vamos a hacer unas actividades muy bonitas que yo sé que te va a gustar mucho. Pero primero quiero preguntarte si ya te saludaste desde allá en Gacita, ¿ok? Vamos a saludarlos primero, ¿ok? Y vamos a cantar una canción muy bonita que se llama Lumi. ¡Buenos días, Lumi! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Listos? Vamos a escuchar la música. ¡Una, dos, tres! ¡Listos! ¡Vamos a empezar! ¡Lumi! ¿Dónde está Lumi? No escuchamos a Lumi, ¿verdad? Vamos a hablar de Lumi. ¡Buenos días, Lumi! ¡Buenos días, Lumi! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora yo tengo un amiguito que te quiere saludar allá en casita. Es un amiguito muy bonito. Vamos a ver de quién se trata. Es un periquito. Vamos a hablarle al periquito. Periquito azul. Ven a saludar a los amiguitos. Ahí viene el periquito azul. ¡Listos! Aquí está el periquito azul. ¡Tarán! ¡Mira! ¿Quién nos vino a saludar el día de hoy? ¡Un lindo periquito! Ya lo vieron con su piquito de color amarillo, sus alitas, su cabecita y sus patitas. ¿Y cómo vamos a cantarla del periquito azul? Vamos a cantarla. Vamos a empezar. Y escucha allá en casita para que te aprendas esta canción. Una, dos, tres. En la tienda hay un periquito azul Entre dos pajaritos Es muy popular y platicado Y también muy bonito Buenos días, buenos días Así nos saludaremos Buenos días, buenos días Así nos contestaremos Buenos días Salúdalo ¿Cómo estás, periquito? ¿Bien? ¿Bienes a saludar a los amiguitos? ¡Sí! ¡Qué bueno! El periquito está súper contento Y está bien feliz Porque va a ser una actividad muy bonita Junto con nosotros Y entonces, al ratito va a venir el periquito Oye, periquito, pero Yo te quiero preguntar una cosa Y los amiguitos también quieren saber algo Aquí atrás de mí Hay una calabaza Hay una hojita Acá también hay otra calabaza Una hojita Y acá arriba Dice octubre Porque estamos en el mes de octubre ¿Y qué pasa en el mes de octubre? Pues en el mes de octubre Todas las hojitas de los árboles Empiezan a caer Empieza a cambiar el clima Hace un poquito más de frío Utilizamos marca larga A veces utilizamos un poco de chaqueta Entonces, ¿qué te parece? Si yo te voy a enseñar una canción del otoño ¿Ok? ¿Están listos, periquito? ¡Sí! Vamos a empezar Una, dos, tres En otoño Las hojitas de los árboles se caen Viene el viento y se la lleva Y se ponen a bailar Otra vez En otoño Las hojitas de los árboles se caen Viene el viento y se la lleva Y se ponen a bailar ¿Y cómo vuelven las hojitas del otoño? ¡Bravo! Muy bien Entonces, ya aprendimos Que en el otoño Se caen todas las hojitas Se vuelven de color amarillo Cafés y naranjas ¿Ok? Muy bien Ahora, ¿qué te parece? Si cantamos la canción del solecito Vamos a sumarnos por nuestra ventana A ver cómo amaneció el día hoy Si amaneció un poco lluvioso Pues vamos a cantarle al solecito Para que venga a alegrar nuestro día Y nos venga a iluminar ¿Ok? Y aquí tengo a mi solecito Mira, tiene un cascabel Y vamos a cantarle al sol Una, dos, tres El sol tiene frío No quiere salir Metido entre nubes Se ha puesto a dormir Que deje la cama Que venga a alumbrar Bajo el tibio rayo Queremos jugar Que deje la cama Que venga a alumbrar Bajo el tibio rayo Queremos jugar ¡Bravo! Muy bien Ya nos saludamos Con el periquito Con Lumi Ya le cantamos al solecito Ya le cantamos al otoño Al mes de octubre Y entonces vamos a hacer ahorita Una actividad Vamos a empezar Nuestra mañana de trabajo ¿Ok? Pero primero necesitamos Hacer unos ejercicios Con nuestros deditos Con nuestras manos Para poder ejercitar Nuestros deditos ¿Ok? Una, dos, tres Abrir, cerrar Abrir, cerrar Las manos Hacia atrás Y suben y suben Por una pared Y al llegar a lo alto Dan una palma Y se cruzan así Como Así Como Así ¡Bravo! Ahí en casita Practica la canción Para que tus deditos Se vayan ejercitando ¿Ok? Lo mueves así Como unas arañitas Que suben Unas arañitas Que bajan Y cantamos la canción De la arañita Huitzi Huitzi Araña Subió a su De la araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Huitzi Huitzi Araña Otra vez subió Llegó hasta arriba Y se cayó ¿Ok? Muy bien Bueno Ya estamos listos Para nuestra actividad Necesitamos Un rollito de papel Que mami debe de tener en casa Pintura Yo voy a utilizar pintura de color amarilla O puedes utilizar pintura verde Roja Morada De color que tú tengas Puedes utilizar también pincel Puedes utilizar pegamento Pegamento Y vamos a utilizar Unas bolitas de colores ¿Ok? Vamos a hacer Con papelito suave Muchas bolitas O si tienes pompones También lo vamos a utilizar ¿De qué se trata esta actividad? Está súper fácil y divertida ¿Ok? Primero vamos a empezar Con nuestro rollito de papel Yo voy a pintarlo De color amarillo Vamos a abrir la pintura Y podemos utilizar Nuestro dedito O nuestro pincel Yo voy a utilizar Un dedito ¿Ok? Para poder ejercitar Nuestros deditos Vamos a pintarlo Con nuestro dedo El tubito De color amarillo Si tú tienes pintura roja También la puedes utilizar O puedes utilizar verde Del color que tú tengas en casa ¿Ok? Vamos a hacer una actividad Bien divertida Y que nos va a ayudar A ejercitar nuestros deditos Mami Allí en casita Te puede ayudar ¿Ok? O tu hermanito O tu hermanita O papi ¿Ok? Vamos a empezar a pintarlo Lo pintamos del otro lado Mira que bonito Va a quedar nuestra actividad Esta actividad Es Muy divertida Y está muy bonita Si tú tienes color morado Lo puedes pintar morado Para que se convierta En un pulpo Pero yo voy a pintarlo De color amarillo Y también lo puedo convertir En un pulpo Porque le voy a cortar Unas Patitas Para que pueda tener Sus patitas Del pulpo Del pulpo ¿Ok? Mira Ya está listo Nuestro tubito ¿Ok? Si lo ves Muy bien Ya quedó listo De color amarillo Podemos Limpiar Nuestros deditos Con unas Tuellitas Húmedas Aquí tengo Tuellitas húmedas O con un Kleenex Lo que tú tengas En tu casita Lo podemos Limpiar Muy bien Nuestros deditos ¿Ok? Para que no te quede Pintura En tu manita Ni en tus deditos Y entonces Mira como me quedó El tubito De color amarillo Vamos a esperar A que se seque En un casita Tienes que esperar A que se seque ¿Ok? Aquí yo tengo otro Que ya se secó Mira Este tubito Que yo ya hice Ya se secó Entonces Con la ayuda De unas tijeras Pero te tiene que ayudar Mamita O papi ¿Ok? Con las tijeras Tú vamos a cortar Unas tiritas Unas tiritas Al tubito Y entonces El tubito De papel Va a quedar así Con muchas Tiritas Que van a ser Las patitas Del pulpo ¿Ok? Mi pulpo Yo lo pinté De color amarillo Pero tú lo puedes pintar Morado Rojo Azul O del color Que tú tengas en casa ¿Ok? Ya lo pintamos Y entonces Necesitamos también Unos ojitos Si no tienes ojitos Con un marcador Negro Que te ayude Mami Le puedes pintar Los ojitos Y le puedes pintar La boca ¿Ok? Mira que lindo Ahora que vamos a hacer Vamos a cerrar primero Nuestra pinturita Y vamos a utilizar Un poco de pegamento Un poquito de pegamento Y vamos a pegar Unas bolitas Compones O bolitas De colores Lo vamos a decorar Al pulpo ¿Ok? Vamos a ponerle Aquí Un poquito De resistol Y le voy a pegar Una bolita Ver ¿Ok? Mira que lindo Se ve Le pongo Más resistol Y le puedo poner Otra bolita De otro color Se trata De que tú lo decores Muy bonito Con bolitas O con pompones Del color Que tú tengas Rojas Verdes Amarillas Azules Le ponemos Otra bolita Acuérdate Que las bolitas Las hacemos Con nuestros deditos Con un papelito Suave Lo hacemos Bolita 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 Y ya quedó Listo Entonces Este pulpo Va a quedar Súper bonito Y está Muy divertida Esta actividad Y está muy fácil Porque en casita Tú puedes conseguir Le pones a mami Que te consiga Un rollito De papel Entonces Ese rollito De papel Tú lo vas a pintar De color que tú quieras Con pintura Le pones Unos ojitos Lo puedes pintar Los ojitos Con marcador O unos ojitos De los que se mueven Y luego Le pones Lo decoras Con bolitas Ok Mira Cómo quedó Tarán Mira qué lindo ¿Ves? Mira cómo quedó Lleno de bolitas ¿Lo ves bien? Es un pulpo Y el pulpo Tiene muchas patitas Y nada en el agua Ok Por eso cortamos Abajo del tubito Muchas patitas Porque el pulpo Tiene muchas patitas Y nada Entre el agua Se va moviendo Tiene sus ojitos Tiene su boquita Y le decoramos Con unas bolitas De colores O con pompones También puede ser Y queda lista Nuestra actividad ¿Te gustó nuestra actividad? Está muy bonita Está muy fácil Y está muy divertida Ok Y entonces Tú le puedes pedir Ayuda a mamita Para que te pueda ayudar A cortar Las patitas Del pulpo Pero tú Ahí en casita Tú puedes pintarlo Con tus deditos Como lo hicimos ahorita Con la pintura Tú con tu dedito Intenta pintar Todo el tubito Como este Y luego Después de que ya Lo pintaste Hay que esperar A que se seque Y luego mami te va a ayudar A recortar Las patitas del pulpo A pintarle los ojitos Y tú vas a hacer bolitas Tú tienes que hacer bolitas Ahí en casa Como estas O si tienes pompones Y luego se las vas a pegar Para que quede listo Nuestro pulpo de colores Y ya está listo Para nadar en el agua ¡Bravo! ¿A quién le quedó muy bonita Su actividad Ahí en casita? A mí Muy bien Ya está lista Nuestra actividad ¿Ok? Bueno El día de hoy Terminamos nuestra actividad Y fue el pulpo Acuérdate Un pulpo que va nadando En el mar Entonces El día de hoy Se acabó nuestra clase Pero ¿Qué te parece? Sí Vamos a despedirnos Ahí en casita Tú tienes que Prepararte Con diferentes materiales Dile a mami Que se prepare Con diferentes materiales Como papel Como bolitas Como tubitos Como sopita Pasta Para hacer algún collar Como platos de cartón Como abatilenguas Hay que tener una cajita Con mucho material Para poder realizar Todas nuestras actividades ¿Ok? Perfecto Vamos a despedirnos Con una canción Que ya sabes Allá en casita Ya te la enseñamos Y la vamos a volver a cantar Que es la de las doce Allá en casita Ponte un reloj Invisible Y nos vamos a despedir Con nuestro periquito ¿Ok? A ver periquito Ven para acá Hola Ya nos vamos periquito ¿Te gustó la actividad? Sí Bueno Ya nos vamos Pero vamos a despedirnos Periquito ¿Estás listo? Sí Vamos a poner nuestro reloj Y vamos a decir Son las doce Son las doce Vamos ya Vamos ya Vamos a casita Vamos a casita Con mamá Y papá A descansar Un rato más Y la sonrisa Hay en casita Una sonrisa Vamos a despedirnos Con una sonrisa Y una inclinación Con mucho cariño Decimos adiós Decimos adiós Un besito Córtate bien Cuídate mucho Y estamos listos Para la siguiente clase ¿Ok? Ya nos vamos El periquito y yo Ya nos vamos Quédate ahí en casita Muy contento Bye bye Adiós Córtate bien Córtate bien Córtate bien Córtate bien